Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Niko y estamos aquí en Diablo Terripero Souls Estamos en el patch 2.6.7 Estoy en el reino público de pruebas Y hoy quiero mostraros la build De Bárbaro Paramos que yo utilizaría Para hacer contratos Concretamente ahora mismo estoy con una versión de paramos de sangrado Con vulcatos y demás, ahora os la mostraré Voy a terminar este contrato para que la veáis en funcionamiento Es una maravilla, es muy rápida Es una build muy cómoda de jugar, muy sencilla Con una dureza absurda, con muchísima eficacia Mata muy bien, o sea realmente Es una build que no tiene Demasiado que envidiarle esencia profana multisod Ya sabéis que para hacer contratos, a mi personalmente La que más me gusta de todas es esencia profana multisod Pero teniendo en cuenta que esta temporada Tal y como va el parche por ahora Parece que la dominante va a ser paramos Porque va a ser la más versátil y la más útil para absolutamente todo Yo diría que Esta versión en concreto es la que mejor trabaja Vale, vamos a echar un vistazo rápido A en qué consiste la build No quiero tampoco alargar demasiado el vídeo Ya que esto es un reino público de pruebas Esto puede cambiar Así que, bien En primer lugar llevamos el set de paramos Que como sabéis acaba de cambiar Y lo que ha hecho ha sido que el conjunto 6 ahora Además de aplicar el daño de Torbellino También le aplica el daño de Escuartizar Un de Escuartizar que en conjunto 2 Aumenta su daño un 500% Y dura 15 segundos Que en conjunto 4 hace que Haga el triple de daño Además de reducción de daño y tal Y que luego tenemos Dos elementos que lo bufan Tenemos el arma nueva que es el Orgullo de Ambo Que lo que hace es que el Torbellino aplica Escuartizar y hace que esos 15 segundos de daño de Desangrado De Escuartizar Se apliquen en un solo segundo Y además tenemos el Cinturón El Cinturón Lamentación Que hace que Descuartizar Se pueda acumular hasta 2 veces en un enemigo Vale, dicho eso ¿Cuáles son los potenciadores Que yo concretamente estoy utilizando? Aparte del set de paramos Estoy utilizando Foco y Sujeción Que le duplica el daño Estoy utilizando Bulcatos Que es el conjunto de las dos armas Que te da Regeneración de... Te da velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y regeneración de recurso Con lo cual mi recurso siempre está a tope Estoy usando el brazo del refuerzo de muerte Que me da Todas las runas del gigante Me da el gigante ágil Que me da un 50% de reducción de daño Me da el gigante con demencia Que me da 50% más de daño Etcétera Vale, todas las runas Vamos a desactivarlo para poder mostrarlas Luego llevo una sortija de poder Que me da un 80% de reducción de daño Es muy bueno para tanqueo Y... Por último Estoy utilizando la misma Esencia del tiempo Pero no sería el mejor amuleto Tenéis que tener en cuenta De reino público de pruebas Y no puedo tener todo El amuleto que yo llevaría aquí Seguramente sería O bien un amuleto pitusa Que sería una opción muy válida O si no La otra opción que yo creo que sería muy válida Sería un amuleto de fuego infernal de fuerza Un buen amuleto de fuego infernal de fuerza También no sería válido Obviamente buscaríamos Mira, de hecho este Podría ser de fnete Si no fuera por la pasiva Tendríamos que buscar una quinta pasiva Vale, dicho eso Una vez que está claro el concepto Para hacer contratos Concretamente a mí me gustaría En lugar del manto de canalización Los guantes de veneración Me explico El manto de canalización Nos va a dar un 25% más de daño Y nos va a dar un 25% de reducción de daño Pero el problema que tiene Es que es un buffo estático Nosotros haciendo contratos Lo que solemos buscar Es velocidad de movimiento Y esto no te aporta nada Sin embargo Los guantes de veneración Va a hacer que los santuarios Los pilones que hay en la zona de contratos Nos duren 10 minutos Mientras no muramos Entonces si encontramos un canalizador Encontramos una velocidad de movimiento Una velocidad de ataque Cualquier tipo de pilón Nos va a ser muy 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 útil Y los pilones se pueden farmear Tenemos por ejemplo En tierras altas del sur Que es muy probable Que aquí haya un pilón Aquí en esta esquina Vale Ahora mismo ha salido un pozo Bueno Ahí puede salir un pilón Aparte de eso por ejemplo Tenemos que En la En el patio de la mansión de Leoric También suele haber un pilón Vamos a echar un vistazo A ver si lo encontramos Ha salido un pozo Puede seguir habiendo un pilón Vamos a verlo por encima A ver si hubiera suerte Como este Vamos a ganar un poquito de velocidad de movimiento Aquí está Esto es un santuario fugaz Por ejemplo este santuario Nos va a dar un buffo Que es un 25% más De velocidad de movimiento De base Si nos venimos aquí A la sección de velocidad de movimiento Vemos que tenemos Una velocidad de movimiento De 70 Pero es que Esa velocidad de movimiento La podemos incrementar todavía más Por ejemplo así 155 Pues si esto en lugar De durarnos 2 minutos Nos dura 10 Nos va a dar un buffo muy bueno Otro punto muy valio Sería en el acto 4 En jardines de la esplanza Nivel 1 Las fuentes También son santuarios Esto de aquí Es otro santuario Pozo de bendiciones Vamos a pillarlo A ver que nos aporta Ya es Por ver Ahí tenemos un segundo buffo Que en este caso es Vámonos de aquí Que no nos maten Y seguimos comentando La vida Vamos al acto 1 Lo que nos está aportando Este buffo Es que tu probabilidad De encontrar objetos mágicos Y oro Aumenta considerablemente Pero lo que también te aporta Creo que es este El que te lo aporta Es radio recogida ¿Vale? ¿Dónde está? Bonus de Eh No recuerdo dónde está Furia máxima Bonus de radio recogida Las esferas 26 Entonces os da Un radio recogida Muy potente Vale Vamos a ver Que tiene que llevar Cada ítem Como he dicho Aquí yo llevaría El orgullo de Ambo Aquí llevaría Los guantes de venación Y una sortija de poder Lo acompañaríamos Con un foco y sujeción Con el cinturón de lamentación Con el refuerzo de Mórtic El amuleto sería Un amuleto Con una buena pasiva Y luego pues Las bullcathos Y el equipo de paramos Vamos a ver Que tiene que llevar Cada ítem Yo personalmente Creo que utilizaría Las bullcathos Las utilizaría Con daño Velocidad de ataque Y reducción de tiempos O con daño Velocidad de ataque Fuerza Serían seguramente Las mejores opciones A una de ellas Le podemos meter Vida por golpes Y una buena opción Esta por ejemplo Está muy bien Esta sería una de las dos Que he dicho Si en vez de fuerza Llevará velocidad de ataque En mi opinión mejor Se le puede meter daño de área Pero para hacer tormento 16 Yo creo que el daño de área No es necesario Y a esta pues En lugar de costes Habría que saber otra cosa Evidentemente Las dos ancestrales Foco y sujeción Como no vamos a ser especialmente No vamos a tener Una necesidad Absurdamente alta De tiempos Probabilidad crítico Año crítico Medio de año Sería lo más óptimo Aún así Tiempos Probabilidad crítico Año crítico También sería muy valio Por supuesto hueco Y si no en pos hueco Probabilidad crítico Año crítico Fuerza En ambos casos Pensad que tenemos que alcanzar Una reducción de tiempos Yo ahora mismo voy con 36 A no ser que veamos un santuario Que nos reduzca los tiempos Que es otra muy buena razón Para llevar estos guantes Los veneración Yo suelo intentar buscar Cerca del 50% Para tener más a menudo La correa enloquecida Que nos da velocidad de movimiento Nos da interjeteables Y demás En cuanto a los guantes Los perfectos son Con tiempos Probabilidad golpe crítico Año crítico Velocidad de ataque Vale Los que llevo yo Salvo que en vez de daño de área Velocidad de ataque La hombrera Aquí vamos a buscar Descuartizar Tiempos Fuerza y resistencia A los elementos En lugar de daño de área Vamos a Pensad que yo esta vida Estuve usando también Para falla superior Vale El yelmo lo buscaremos Con probabilidad crítico Fuerza vitalidad Y con hueco En ese hueco Meteremos un diamante Y al peto Lo vamos a sacar Menos 11% de daño de élites En lugar de vitalidad 15% de descuartizar Y fuerza Y 3 diamantes Vamos a llevar mucha dureza En realidad Así que en vez de los diamantes Nos podemos poner Si queremos Fuerza Pero yo Como estoy muy bajito De resistencias He preferido ponerme los diamantes El cintrol Lo buscaremos Con fuerza vitalidad Resistencia A los elementos Y vida por furia gastada Muy importante Entra vida por furia gastada Que nos va a hacer un mundo Pantones con fuerza vitalidad Resistencia a los elementos Y los diamantes Botas con fuerza vitalidad Resistencia a los elementos Y armadura El brazar lo buscaremos Con fuerza vitalidad Probabilidad de golpe crítico Y daño de físicas Ya que voy a llevar El desangrado de físicas Y el amuleto Si llevamos un Un fuego infernal Sería con hueco Probabilidad de golpe crítico Año de golpe crítico Fuerza O hueco Probabilidad de golpe crítico Año de golpe crítico Año elemental En este caso de físicas Yo llevo la esencia del tiempo Porque no tenía otro mejor Pero ya os digo Que tanto un pitusa Como un Pitusa el problema que tiene Es que no tenemos Una forma real De parar el daño Vamos a hacer reducción de daño Pero no parada absoluta No tenemos escudo Con lo cual Se nos va a desactivar La mitad del tiempo Yo recomendaría Un fuego infernal Vale En cuanto a En cuanto a los puntos Paragon Yo utilizaría en utilidad Eh Vida por golpe Daño de área Reducción de costes Aquí utilizaría Resistencia a toda armadura Vida Regeneración de vida La prioridad en ataque Sería Probabilidad de golpe crítico Hasta llegar a 50 Vale Tener en cuenta Aquí tendríamos que intentar Llegar a 50 Yo no llego Porque no tengo buenos anillos Pero aquí sería Probabilidad de golpe crítico Eh Daño de golpe crítico Tiempos Velocidad de ataque Y por último Yo utilizaría Velocidad de movimiento Fuerza No hace falta que conseguís furia Porque las vulcatos Os van a dar toda la furia Que necesitéis Vale En cuanto a las habilidades Yo estoy utilizando Ira guerrera con ferocidad Que nos va a dar un 15% De velocidad de movimiento Y además nos da Un 10% más de daño Y probabilidad crítico Lo cual está muy bien Usaré el torbellino Con huracán Que me permite juntar enemigos No voy a hacer daño con el torbellino Mi única intención con esto Es activar el desangrado Que se aplica en el torbellino El descuartizar el hijo Para descuartizar el hijo El baño de sangre Hay dos opciones Muy habilidas con descuartizar El descuartizar De forma base Tiene 1100 de daño Como daño físico Tenemos la aceleración Que aplica 1350 Que simplemente Que incrementa el daño Y luego tenemos Baño de sangre Que es 110 Pero hace que Generen Explosiones Que aplican desangrado Yo personalmente Estoy probando con este En grupos gordos Por ejemplo En falla superior Me va muy bien Creo que para tormento 13 Para speed Sería mejor Seguramente el rayo Porque lo que vas buscando Es one shot Y es un 150% más de daño El problema que tengo con eso Es que tendría que estar Editándome el brazal Y tal Y como para GR Tengo claro que esta es mejor Pues mantengo el físico Estoy usando Calga brutal Con la satumis y el corde Para activarme el foco y sujeción Tolerancia al dolor Con bravuconería Que nos da un 40% De velocidad de movimiento Siempre la activamos Y un 50% De reducción de daño Y con la enloquecida Con la enloquecida Como yo el brazal que llevo Llevo todas las runas Estoy teniendo la correa de la reat Estoy teniendo demencia Matanza Gigante ágil Motivación para el caos A mi personalmente La que me mola es Esta que nos da vida por golpe Esta que nos da 50% De reducción de daño Y esta que nos da daño El resto son varias Si Pero vamos Yo creo que las claves son esas En cuanto a las pasivas Don de vulcato Super importante Para quitarnos 30 segundos de CD Del gigante Vale Inmisericordia Para tener un 40% Más de daño A enemigos con poca vida Rabia furibunda Para tener más daño Cuando tenemos la furia a tope Y desepreno Para ganar 25% de fuerza Que es bastante Adicional a eso Si vamos a un muerto de fuego infernal Podemos ponernos varias opciones A mi personalmente Me gusta pendenciero Siempre hay que 3 enemigos cerca Haganos un 20% de daño Opciones valias Nervios de acero Que es la pasiva supervivencia Superstición Para ganarnos un poquito de dureza Tenemos varias opciones Animosidad No está mal del todo Pero vamos Yo personalmente Creo que la mejor opción Es pendenciero Si lo que buscáis Es daño y agilidad Pues es lo mejor Dicho eso Mecánicas de la build Muy 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 sencilla Nos vamos a poner en autocasteo La cola enloquecida Nos vamos a activar La ira guerrera Que la tenemos que llevar Activada siempre Y dicho eso Vamos a entrar por ejemplo En este mismo contrato Se trata Este Fíjate Este concretamente No me gusta Pero vale Se trata simplemente de Activamos con la carga El anillo Cada 8 segundos Me parece que lo tenemos Que activar Y el resto del tiempo Se trata simplemente De llevar el torbellino Y de activarnos Progresivamente Siempre tenemos la opción Tanto la tolerancia Como el gigante Y ya está Es así de sencillo Vamos a ponerlo a prueba La vida tiene una dureza Muy buena Llevo puestos ahora mismo 900 de Paragon Pero La llevo utilizando Como 200 o 300 De Paragon menos Y me va muy bien Es muy rápida Muy útil Fijaos que ahora mismo No llevo el gigante No voy bien de CDs No llevo los anillos Ni llevo nada Tendría que llevarlo Un poquito mejor Vale Nos activamos aquí Vamos a matar al Lelte Metemos desangrado En el tiempo O sea que realmente La vil es Le pega así fuera Vamos a hacer otro Que este me ha sabido poco Vamos a hacer este La vil no tiene Mucha más explicación Como podéis comprobar Es muy sencilla de jugar Vamos para dentro Activamos la carga Para tener la dureza Y ya es una cuestión De ir activándonos todo Para tener la velocidad De movimiento y todo Y ya veis como mata Súper cómoda de jugar Vamos a rushear al Lelite Mejoras varias Muy importante Tener todo el rato Activa el anillo Para no tener Problemas de daño Y bastante importante Si tenemos la oportunidad Para activar El foco y sujeción Lo mismo Tener todo el rato Activa una consumidora Y una generadora La generadora Sigue siendo la carga O sea que yo La carga la spameo bastante Y ya está O sea yo personalmente Mi forma de jugar Está bien Mi mecánica Es spamear bastante Tanto el 2 Como el 3 Como el 4 Estos 3 botones Los spameo El único que llevo En autocasteo Es la cólera Porque cada vez Que hago la carga Fijaos en esto Yo tengo la cólera En autocasteo Ahora mismo Voy a tener el CD Pero no se me lanza Porque estoy activando El torbino Pero cuando lanzo La embestida Si se me activa Así que la llevo En autocasteo Podríamos ponernos También en autocasteo La tolerancia al dolor Pero no la llevo Vamos a probarla Vamos a probarla Si queréis Vamos a hacer un par De contratos más Para que veáis Que tal funciona Y ya está Vamos a probar Con matar a vista La roca Para detransportarnos Cuando tenemos Los CDs activos Yo recomiendo Que abráis el chat Para que veáis Lo sencillo que es Le doy a la M Para abrir el mapa Abro el chat Elijo el objetivo Y ya está Y cuando llega El objetivo Entonces es cuando Cierro el chat Y todos los Autocasteos Se me reactiva Vamos para adentro Activamos todo Y ya está Vamos a avanzar un poco El único problema Que tiene esta vida Entre comillas Lo del problema Es que mata también Que a veces Tenemos que pararnos Un momento A coger el drop Porque la vida Realmente es súper rápida Por eso yo pienso Que esto para fallas superiores Es muy cómoda Vamos a avanzar un poco Que tenemos por aquí Vale Vamos a tirarnos la cólera Ya tenemos al hígit muerto Tenemos que sacar Otros 20 y pico bichos Vamos a ver Cómo rápidos podemos ser Aquí abajo hay un goblin Los goblin los mata muy bien Mira me ha quedado A abrir derecho El mundo de las vacas Le podemos echar ahora Un vistazo Por si queréis ver El bonus de Por si queréis verla Trabajar en tormento 16 Por cierto estoy en tormento 16 No lo he dicho Pero se entiende ¿Qué tiene de ventaja Esencia profana multisod Frente a esto? Hombre La velocidad de movimiento De esencia profana Es una maravilla De hecho hay versiones Que son tremendo Ventes rápidas Esta la considero rápida Pero al no llevar bien Los cds Que mi velocidad de movimiento En realidad sale Estas dos habilidades Permanentemente echadas Pues no es tan 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 potente ¿Qué mejora le podríamos hacer A la build tal y como yo la llevo? Pues lo principal Es llevar los guantes de veneración Con los guantes de veneración Sería muy rápida En el momento Que pidemos un santuario Vale Vamos a hacer un último contrato Para que veáis un boss Esta build No sufre contra los bosses Pero tenemos que llevar cuidado Contra los bosses Con los autocasteos ¿Vale? Entonces podemos quitarnos O no hacerlo Eso ya es decisión nuestra De hecho Magda no sé si va a ser Un gran rival No se irá por ella Tendremos un iluminador Seguramente Habría sido mejor opción Pillar a un boss Un poquito más duro Como puede ser un carnicero O algo así La gracia con los bosses Es que los maldas Tan rápido Que no tienes grandes problemas De dureza Aún así Pensad que tenemos Un Un 80% de reducción de daño En la sortija de poder Un 50% de reducción de daño Del set Otro 50% Del gigante Y otro 50% De la tolerancia O sea que en realidad Estamos recibiendo Poquísimo daño Y ya veis lo que nos duran Los bichos Daño sin el target Tiene la build Una barbaridad A ver ¿Tenemos alguno cerca? Azmodan Vamos a matar a Azmodan Y yo creo que con eso Queda la build perfectamente explicada Para jugarla Esta temporada seguramente Va a ser de las builds Más populares del juego Ahora mismo Paramos Está muy bien Y si no se recibe Un nerf demasiado gordo Va a ser su temporada La vamos a ver en todas partes Porque es que vale Para absolutamente todo Entonces para hacer contratos Esta es concretamente La versión que yo utilizaría Para hacer fallas Hay pequeñas variaciones Para hacer fallas superiores Etcétera Bueno Esta es la versión que yo utilizaría Para contratos Tormento 16 Vamos a Paranmon Nos tiramos la tolerancia Para dar un poquito De velocidad de movimiento Tenemos la permeabilidad De los enemigos Los atravesamos como si nada Eso es súper cómodo La avanzamos un poquito Recordad que llevamos En este caso estoy jugando No os he dicho Las gemas que utilizo Disculpadme Fallo mío Las gemas que estoy utilizando Son apresados Para llevar más daño Cuerpo a cuerpo Estoy utilizando Un ataque bug Para ganar armadura y daño Y estoy utilizando También un don del acaparador Porque el don del acaparador Cuando lo tengamos A nivel 25 Nos va a dar un 30% De velocidad de movimiento Que ahora mismo No lo tengo activo Porque lo he usado Para hacer el caldesar Para sacarme la pet Pero que también Que también tendríamos Aquí otro 30% De velocidad de movimiento Que no estoy valorando De hecho fijaos Que con esta Cuando la activamos Mirad mi daño Y mi dureza Como cambia Ahí lo tenemos Dos millones y pico De daño Cuando en realidad De base No tengo ese daño En realidad De base sin cargas Estoy un millón y medio Bueno Se nota bastante Gente eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Ahora mismo Creo que no habré sacado Imagen de build Porque la verdad Que voy hasta arriba De trabajo Pero si me da tiempo A sacaros imagen Antes de que empiece la temporada Sin ninguna duda Va a ser las build Más populares del juego Un poquito más Un abrazo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!